La organización que impulsa la creación del corredor ferroviario del Mediterráneo, Fermet, remitirá un estudio de viabilidad al Ministerio de Fomento y también a la Comisión de Infrae, Estructuras ante la Unión Europea, en el que se pone de manifiesto la prioridad de que este ferrocarril pase por Motril debido a su posición estratégica. El presidente de Fermet explicó que el informe estará ya terminado antes del día 15 de abril para lo que se toman datos de los tráficos generados en el conjunto de puertos y municipios implicados. En el documento se demostrará la rentabilidad y lo estratégico de que exista un trazado de este corredor que discurra por Almería, Motril, Málaga y Algeciras. También incidió en que el gobierno zapatero no se mostró receptivo a que el corredor ferroviario pasara por Motril y espera que el de Mariano Rajoy sí lo haga, al tiempo que incidió en que este proyecto es la única fórmula para crear una plataforma intercontinental en España en la que el puerto de Motril tendría una gran importancia. El primer del motrileño incidió en el hecho que tendría para Motril ser receptor de los productos que llegan de Asia o bien de África y poder llevarlos al resto de Europa mediante ferrocarril. El alcalde de Motril señaló que esto haría posible la creación de empleo y riqueza para Motril. El presidente de la Cámara de Comercio motrileña añadió que la proyección de esta infraestructura en la costa por parte de la Unión Europea supondría una razón de peso absoluto para que muchas empresas invirtieran en la zona. Para terminar, el presidente de AECOS afirmó que este proyecto hará posible que las potencialidades de Motril se conviertan en realidades. La Central Sindical de Comisiones Obreras mantiene la acusación contra los imputados en el juicio por el derrumbamiento del viaducto de la autovía A7. Para Comisiones se puso de manifiesto que en la cadena de responsabilidades preventivas hubo evidentes fallos de actuación, aunque en el juicio todos los acusados intentaron evitar sus responsabilidades desplazándolas a otro ámbito. Aunque Comisiones y UGT habían pedido como testigos a la familia de los fallecidos, pese a que son portugueses y no tienen la obligación de acudir a los llamamientos de los tribunales españoles en calidad de testigos. Sin embargo, Comisiones insistió en que desde el juzgado se siguiera intentando contactar con ellos. La organización ecologista Voxus lleva a cabo una conferencia sobre la charca de Suárez para celebrar el Día Mundial de los Medales y rendir homenaje al investigador y miembro de la agrupación recientemente fallecido Paco Tarragona. La confianza del consumidor bajó casi tres puntos el pasado enero hasta los 68 puntos debido a la peor percepción de la población sobre la situación actual de la economía y sobre todo a sus desfavorables expectativas de futuro. La pintora Paola Aragón expone la obra Pincelada Mágica desde el día 18 de marzo en el Centro Cultural de Caja Granada. Quienes lo deseen podrán visitar la muestra de lunes a sábado por la tarde con entrada gratuita. La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada redacta el proyecto de ampliación del Colegio Cardenal Belluga de tal manera que los trabajos puedan llevarse a cabo una vez el Ayuntamiento redacte el proyecto de urbanización. La inversión prevista para la actuación supera el millón de euros, según explicó la titular provincial en la materia. La ampliación se llevará a cabo en la zona sur y consistirá en la construcción de un edificio de nueve aulas para educación infantil y aseos. De esta manera el espacio que en la actualidad ocupan las aulas de infantil será utilizado como emplazamientos administrativos del centro. Un jurado popular ha declarado este jueves por unanimidad culpable de asesinato con alevosía al hombre de nacionalidad alemana enjuiciado en la Audiencia Provincial de Granada a cuenta de la muerte de un anciano de Almuñecar.